Cada vez que usted va a un supermercado en Pérez Celedón nos observa y le ofrecen variedad de productos. Ellos conforman el gremio de impulsadores y display, más conocidos como los mercaderistas. Este grupo de colaboradores decidió unirse y trabajar en proyectos sociales. Comenzaron ayudando a compañeros del mismo gremio, que en algún momento tuvieron alguna situación difícil. Nosotros, digamos, en todo el año, bueno, esto más que nada empezó de forma de ayudar a las demás personas, incluso entre nosotros mismos, digamos, nosotros cuando alguien estaba incapacitado o sufría algún problema con la familia, hermanos, padres, hacíamos colectas, así empezamos, haciendo colectas en chanchitos. Llamábamos, qué sé yo, un rojo por Méndez, que era un amigo, digamos, que en ese momento estuvo incapacitado seis meses. Y empezamos así, digamos, con pequeñas colectas entre todos, empezamos 15, 20, más o menos tenemos un año de estar en esto. Y así nació la idea, más que nada, ayudar a los que no tienen. Para este 2016 tienen un proyecto de ayudar a una familia en las juntas de Pacuar, que vive en condiciones difíciles y que está conformada por 10 miembros. Tenemos un proyecto que le hemos llamado El Sueño Navidad. Este es ayudar a una familia del sector de Pacuar, ahí después del cruce Peji Valle, que vive en unas condiciones bastante terribles, todavía piso de tierra, la casa prácticamente de madera. El compañero Rafa, que pertenece también a este grupo, fue el que consiguió la familia, el que se dio cuenta por medio de un coro de la iglesia. Y lo hemos llamado El Sueño Navidad. Lo que queremos es una familia de 10 hijos, queremos darles regalitos ahora en diciembre, alimentación, tenemos una cena, una cena para ellos, una cena navideña. Estos colaboradores están complacidos por el trabajo en equipo que desarrollan, más allá de la labor que tienen a diario en los establecimientos comerciales. La verdad que es algo muy bonito, poder dar un poquito de lo que Dios nos ha dado a nosotros, para poder ayudar a estas personas que lo necesitan, que por X razón no les da, y tienen familias muy grandes, y en realidad hemos visto casos muy fuertes, ahí donde nos hacen recapacitar de lo que nosotros tenemos, y pues yo siento que una manera de agradecerle a Dios, lo que uno tiene es dándole a los demás. Entonces, esto nació con eso, con poder ayudar ahí poco a poco a las familias que lo van necesitando. Es un grupo de unas 50 personas, entre hombres y mujeres, quienes tienen comunicación constante. Somos un montón, en realidad nosotros somos, que hay representaciones, pero en todos los supermercados se encuentran impulsadoras y displays, que ahorita no están aquí, pero que ellos han ayudado, que ellos se les dice de una vez, se les manda un mensaje, chiquillos tal familia, tal día, tal hora, y todo el mundo les manda, entonces es algo muy bonito ver como la gente, aunque sea una bolsita de arroz, una bolsita de sal, una bolsita de frijoles, pero juntos hemos logrado, digamos, mandar gran ayuda a estas personas. Los mercaderistas, como se dicen llamar, esperan continuar adelante con estas labores sociales.